No, esta noche amor yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegría de la gente como yo Oh mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada, no es de ti El mundo, no se ha parado ni un momento Si hoy noche muere y llega el día Y ese día vendrá Oh mundo El mundo, no se ha parado ni un momento Si hoy noche muere y llega el día Y ese día vendrá La la, la la, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.